Yo tengo un superpoder, como lo oís, un superpoder. Sí, claro. Tú lo que tienes es un pavo que no te aguantas. Ya, ya. Un supertortazo te tenían que haber dado. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Que lo demuestre. A ver, chulo. ¿Que lo demuestre? Sí, sí, a ver, que tiene capas. ¿Qué hace? Es que... este no está bien. A ver, tú. Sí, tú. ¿Notas algo? ¿Yo? Yo no noto nada. Nada de nada. Bueno, sí, noto algo. Me estoy cagando. Espera. Yo también. ¿Y yo? Yo ya no puedo más. No, no puedo más. Sí.